¿Qué dijiste? ¿A quién quieres mucho? Pero quiero enseñar a mamá Ajá, pero primero dime qué dijiste del Santi y de sus hermanos ¿A quién quieres a tus hermanos? A Santi ¿Y a la Sofía de Azul? ¿Pero a quién más? A mi papá No, a tus hermanos a quién quieres mucho más Es mi mejor hermano ¿Por qué mi hermano? Porque A él Juego con él Se esconde mucho Y le jugamos a él Es muy lindo contigo Es muy lindo contigo, Santi ¿Quién es tu favorito a tus hermanos? ¿Quién es tu favorito? ¿Qué? Santi ¿Y lo quieres mucho, mucho y a Azul de a la Sofía? ¿Cómo lo quieres? Poquito ¿Y a Santi? Mucho Ok Muy bien